Bendito sea nuestro Dios ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, uno y trino, ten piedad de nosotros. Padre, perdona nuestras ofensas. Señor Jesucristo, perdona nuestras transgresiones. Espíritu Santo, sana nuestras debilidades. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Vení, CREATOR SPIRITUS ¡Gracias! 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 Señor que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa, así responderé a los que me incurian, que confío en tu palabra, no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos, cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás, andaré por un camino ancho, buscando tus decretos, comentaré tus preceptos ante las reyes, y no me avergonzaré, será mi delicia tus mandatos, que tanto amo, levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Recuerdo la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste mi esperanza, este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida, los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus mandatos, recordando tus antiguos mandamientos, Señor que le he consolado, sentir indignación ante los malvados, que abandonan tu voluntad, tus leyes serán mi canción, en tierra extranjera, de noche pronunció tu nombre, Señor y velando tus preceptos, esto es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del aves. Padre bueno que nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a quienes celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que el Espíritu nos comunica, lleguemos también a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que las monjas y monjes difuntos de las distintas denominaciones cristianas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Santa María, Virgen y Madre de Dios, que acompañaste en oración a la Iglesia naciente en Jerusalén, te pedimos que acompañes en oración en este santo tiempo de liberación, y en todos los tiempos y en todos los lugares, a la Iglesia de Jesucristo, presente en todas las denominaciones cristianas, para que sea llena del Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo